Muy buenas chicos, bienvenidos nuevamente al canal y hoy estamos en otro video de wheels. Les voy a mostrar la wheel que estuve utilizando en el video que les voy a dejar en la descripción. Como mucho me estuvieron pidiendo que subiera la wheel, aquí la dejo. Es una wheel high end con dos exóticos que son los guantes de Skull y el chaleco de Barret. Esta wheel high end con exóticos es una de las mejores wheels actualmente para el PvP. Muchísima gente la utiliza porque tenemos un daño excesivo gracias a los guantes de Skull que nos da un aumento de 16% del daño. Y bueno, tenemos Barret también con su talento que vamos a estar viéndolo luego. Pero primero que nada vamos a arrancar con nuestras armas. Estoy utilizando una M4 ligera con 22% de daño a protección de enemigos, 23.4k de daño, imperdonable, reflejos y brutalidad. Cuando falta un segmento de salud aumenta un 10% y cuando falten dos segmentos 25%. Por ejemplo, si tenemos que implantarnos frente a frente con nuestro enemigo a pelear, nunca vamos a tener nuestra vida completa. Solo que tengamos un electrónico que nos esté curando constantemente, pero por lo general nunca vamos a estar con nuestra vida completa. Eso quiere decir que vamos a tener un buffo constante de daño. Faltando un segmento ya tenemos 10% de daño. Entonces, imperdonable para mí es uno de los mejores talentos para remontar un combate frente a frente actualmente. Siguiendo por el mismo lado tenemos reflejos que aumenta un 10% el daño si estamos a menos de 10 metros de nuestro objetivo. Entonces tenemos un arma con 3 talentos que nos da daño, brutalidad con daño a la cabeza, daño a corta distancia y también tenemos daño por escasez de salud. Pasaremos a ver ahora que tenemos equipado en nuestra M4. Tenemos un silenciador omega con daño a la cabeza, 4% de daño crítico y 3% de golpe crítico. La empuñadura y actualmente me estoy acostumbrando a jugar muchísimo con velocidad de recarga en la empuñadura, sea el arma que sea. Excepto los subfusiles que, bueno, como actualmente tenemos una probabilidad de crítico bastante elevada en los subfusiles, nos conviene ponernos daño crítico. Pero rifle de asalto, como ven actualmente, estoy utilizando siempre tiempo de recarga. 27% de tiempo recarga, 2% de precisión y 4% de daño crítico. Seguimos con el cargador, tenemos un cargador de 114% de tamaño, 3% de golpe crítico y 5.20% de cadencia. Y por último tenemos una mira de 2 aumentos con 17.50% de daño a la cabeza, 3% de golpe crítico y 2% de precisión. Y esta wheel la acompaño con un rifle de arma secundaria, que es el M700 carbón, uno de los rifles más usados, más comunes actualmente, con 165% de daño a la cabeza, 154k de daño. Tenemos brutalidad, preparación y equilibrio. Brutalidad, bueno, como vimos anteriormente, aumenta el daño un 12% a la cabeza. Preparación es prácticamente lo contrario a reflejos. Es si estamos a más de 30 metros de nuestro objetivo, el daño aumenta un 15%. Y tenemos por último equilibrio, que es un talento muy importante, que lo voy a hablar después en otra wheel que la tengo para farmear, que utilizo exactamente el mismo rifle. Pero el talento de equilibrio parece bastante inútil y no, no lo es. Para mí es muy, muy importante, principalmente si estamos peleando contra otros francotiradores, ya sea en PvP o en PvE. Así que vamos a ver qué accesorios tenemos en el rifle. Tenemos un silenciador de 18% de daño a la cabeza, 2.50% de golpe crítico y 4% de daño crítico. Una empuñadura corta con 19% de daño crítico, 2.50% de retroceso y 5% de tiempo de recarga. Y seguimos con el cargador aumentado, tenemos un cargador aumentado de 111% de tamaño, 4.50% de tiempo de recarga y 5.50% de cadencia de fuego. Y por último tenemos otra mira de 12 aumentos con 18% de daño a la cabeza, 2 de precisión y 2.50% de retroceso. Bueno y básicamente son esas las armas. La M4 ligera me acostumbré muchísimo a jugar con ella en el parche anterior, en la 1.5. Y para mí es uno de los mejores rifles de asalto actualmente, no el mejor porque el MDR es una preciosura como el opening anterior, si lo vieron o si no vayan a verlo. El MDR es una preciosura, es para mí el mejor rifle de asalto actualmente. También tenemos la Bullfrog, pero la M4 ligera tiene buena cadencia y tiene muy buena estabilidad, cosa que la Bullfrog no lo tiene. Y ahora vamos a empezar con nuestros ítems, vamos a arrancar con el chaleco de Barret que lo utilizo en casi todas mis wheels, menos la que estoy utilizando actualmente, que luego la voy a subir, que la estoy utilizando con el MDR. Tenemos un chaleco de Barret con 1.934 de protección, 1.749 de armas, obviamente está sumado a las modificaciones de arma que tengo. Y el talento de Barret, por si alguien todavía no lo conoce, al no tener habilidades en enfriamiento, al tener las dos habilidades intactas para tirarlas, nuestra potencia de habilidades aumenta en un 10%, pero lo siguiente, si tenemos una habilidad en enfriamiento, nuestro daño aumenta un 5%, y si tenemos las dos habilidades en enfriamiento, nuestra protección aumenta en un 10%. Atributos principales tenemos salud, protección contra elites y experiencia por muertes, sí, es una cagada, no está muy bonito que se diga, pero el chaleco de Barret que me tocó en el opening anterior no me gustó, estaba bastante feo, estaba muy bajo de protección también, así que, bueno, preferí quedarme con este, tengo protección contra elites y experiencia por muertes, que podría tener capacidad de munición, y aquí podría tener, yo que sea, resistencia anómala, o resistencia a todo. Seguimos con la máscara, tenemos una máscara de tenacidad con 980 de protección, 1.534 de armas, está sumado la modificación de arma, como dije anteriormente en el chaleco, tenemos una modificación prototipo de arma con 266 de arma de fuego y 3152 de salud. El talento tenacidad aumenta nuestro daño un 10% durante 10 segundos luego de colocarnos un botiquín. En atributos principales la estoy utilizando con potencia de habilidad, atributos secundarios daño elites, que me gustaría tener, bueno, daño a protección, por lo menos, pero tengo algunos atributos a mejorar todavía, no he sacado demasiadas Qs. Estoy utilizando potencia de habilidad en atributos principales porque me parece muy importante, principalmente para andar solo en la zona oscura, tener una buena curación, y en atributos principales tenemos potencia de habilidad para potenciar nuestras curaciones, tanto nuestro pulso también. Otro motivo por el cual no tengo recalibrado a golpe crítico en atributos principales, no tenemos casi probabilidad de crítico, tenemos una mira de daño a la cabeza, tenemos un silenciador de daño a la cabeza, prefiero utilizar potencia de habilidad. Seguimos con la rodillera, tenemos una rodillera de Alphabridge con 1641 de protección, 1270 de aguante, recalibrado salud en atributos principales y resistencia a conmoción, quemaduras y desorientar. Mucha gente me preguntó por qué no utilizaba las rodilleras de shortbows, creo que tengo una, no, no están acá. Eh, no me puedo acostumbrar a jugar con las rodilleras, soy mucho de tirar granadas hacia mis pies mientras estoy peleando. Ya me acostumbré bastante al timing normal de las granadas, sé cuándo tirarlas, cuán adelantada tengo que tirar las granadas como para que exploten cuando, o sea, obviamente el enemigo esté en el radio. Entonces no me puedo acostumbrar con las rodilleras de shortbows. Como dije anteriormente, para pelear en la vuelta soy mucho de tirarme la granada en los pies y saltar. Entonces si hago eso con las rodilleras de shortbows, con seguridad termino yo con las piernas quebradas. Entonces prefiero utilizar una rodillera normal, esta de Alphabridge está bastante bien, bastante elevada de todos los atributos. Entonces la reemplacé shortbows por las rodilleras de Alphabridge. Pero obviamente si ustedes están acostumbrados con shortbows, buenísimo, porque casi no les da tiempo a tu enemigo a reaccionar a la granada. Entonces viene perfecto. Bueno, seguimos con una mochila de especialización. Tenemos 1263 de protección en armas con 1513. Lo que hace el talento de especialización es añadir un 200% de armas de fuego y aguante a potencia de habilidades. Cuanto más armas tengamos y más aguante, más potencia de habilidad nos va a sumar. Tenemos atributos principales, salud y resistencia al sangrado en atributos secundarios. Seguimos con los guantes Skull que son muy utilizados actualmente. Tenemos 886 de protección, 1200 de aguante y lo que hace el talento de los guantes es añadir un 16% de daño si no hay ninguna bonificación activa. Por ejemplo, ahora tenemos el talento de los guantes activos porque no tenemos ninguna bonificación de set de lote activas. Pero si yo pongo otra pieza de alfa bridge, como vemos tenemos una rodillera de alfa, al activar una bonificación de un set perdemos el bufo. Por ejemplo, tengo 401.000 de DPS. Si yo coloco aquí una pistolera de alfa, se desactiva el bufo y bajamos a 346.000 de DPS. Porque tenemos el primer lote activo que es la regeneración de salud, la primera bonificación. Pero si yo coloco una pistolera de cualquier otro tipo, que no sea alfa bridge, se activa el talento de los guantes y aumentaremos nuestro DPS al correcto. Vamos a ponerle aquí y aumentamos nuestro DPS a 401.000. Y en atributos principales tenemos 8% de daño a protección de enemigos, 4652 de daño a rifle de largo alcance y 1201 de daño de rifle de asalto. Vamos a continuar con la pistolera. Tenemos una pistolera de fuerza con 987 de protección, 1269 de armas, 1260 de aguantes y 1259 de electrónica. El talento fuerza lo que hace, como ya he explicado anteriormente en otros videos, aumenta nuestra protección un 15% si estamos más de 4 segundos en la misma cobertura. Y en atributos principales tenemos salud. Vamos a continuar ahora con nuestro personaje, con nuestras resistencias y con nuestros porcentajes. Tenemos probabilidad de crítico lamentable. Como dije anteriormente, no tengo golpe crítico en nada. Tenemos un 9% de golpe crítico, que es lo que nos dan los modificadores del arma. Daño de golpe crítico tenemos 33%, pero daño a la cabeza tenemos un 123%. Presión 4%, distancia óptima 28 metros, un tiempo de recarga de 2 segundos con 28. Tenemos que acordarnos que tenemos una empuñadura equipada que nos da tiempo de recarga, por eso es bastante bajo el tiempo de la recarga. Aquí está la bonificación de velocidad de recarga con 27%, daño de todas las armas un 16%, que es lo que nos dan nuestros guantes. Tenemos un daño a protección de enemigo de 30% y continuamos con la supervivencia. Tenemos una salud máxima de 252.000 y protección 32 con 17, 7691 puntos de protección. En las habilidades utilizo un pulso codificador y la curación sobre dosis con un vínculo de recuperación o si no me utilizo siempre la ultimate de daño. Los talentos que estoy utilizando son salvación crítica, que aumenta nuestra resistencia un 20% durante 10 segundos cuando utilizamos un botiquín con salud baja. Estoy utilizando avance táctico para cuando voy a iniciar un combate o cuando voy a pelear con el rifle. Mano dura, que aumenta el manejo de nuestra arma un 25% durante 10 segundos al entrar en cobertura. Y el movimiento, que al matar a un enemigo mientras te mueves, reduce el daño recibido un 15% durante 10 segundos. Y bueno chicos, esta es la wheel que he estado utilizando últimamente en la zona oscura y me ha rendido muchísimo. Tenemos buffos de daño por todos lados, tenemos un 10% de tenacidad, tenemos un 16% en los guantes, tenemos un 5% en el chaleco de barret, más el máximo de daño que podemos obtener de imperdonable es un 25%, un 10% de reflejos y un 12% de daño a la cabeza. Tenemos buffos por todos lados. También podemos buffearnos un poquito de daño con el avance táctico. Y bueno chicos, esta es la wheel que he estado utilizando en la zona oscura, principalmente para jugar solo, para jugar en grupo utilizo otra wheel que la voy a estar subiendo en los próximos días. La estoy utilizando con un MDR que saqué hace unos días en el opening de cajas exóticas. Esta wheel también la estuve utilizando con una vector de la primera oleada que llega a alcanzar los 24, casi 25k de daño por disparo, recalibrando los guantes a daño de subfusil obviamente. Es una pequeña variación que la hice para probar y la verdad que la vector está funcionando buenísimo, después que le subieron un poco la capacidad a 25 balas del cargador base. Está rindiendo bastante, bastante bien. Tiene una pequeña patada a los costados cuando iniciamos una ráfaga, pero luego se estabiliza y la verdad que entre daño y cadencia está bastante bien, así que la recomiendo. Así que esa es una pequeña variación que hice en la wheel que la pudieron ver en el video, que está pegando bastante, bastante bien, tanto de la cadera como apuntando. Y los talentos que estaba utilizando en ella era brutalidad, precisión y reflejos. Así que bueno chicos, dicho todo esto, espero que les haya gustado. Es una wheel que estuve utilizando para andar solo en la zona oscura y como me lo estuvieron pidiendo, obviamente, siempre se las traigo. Así que espero que te haya gustado el video, si te gustó, deja ese like, suscríbete y bueno, comenta alguna sugerencia o duda que tengas con respecto a la wheel. Pero todo amor que le puedan dar al video siempre es bien recibido, así que compartan con sus compañeros y nos estamos viendo en la próxima. Adiós.